Mi diseño hidrodinario Lo que quisiera sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme Pensando que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Música Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo Música Música Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Música 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 Música